Sé que te gusta cuando te beso en la boca Cuando tú me llamas, hace que me vuelva loca Somos amigos, yo soy loca con él y es loco conmigo En nuestra relación nunca entrará cupido Y que nadie lo sepa es lo único que pido Yo soy su favorita, él es mi preferido Y si no hay nada en serio, no hay corazón herido Contigo quiero perderme, tienes los truquitos que me hacen enloquecerme Pásame a buscar o si no voy a verte Yo te robo el lunes y te devuelvo el viernes, yeah Vamos pa' la avenida, como los tiempos de antes, un par de marquesinas Si tú quieres lo guayamos, baby, en cada esquina No le pare la envidia, hasta todita me mire No le pare la envidia, porque te dico mejor No le pare la envidia, hasta todita me interesa Y si tú quieres lo guayamos, no te quedas No le dices, así como los tiempos de antes, un par de marquesinas